Tengo de los huevos, llevo un pañuelo azul, vengo para buscarte, ya lo sabes tú. Y no me importa lo que digan, yo no aguanto a ese señor. Mi magnitud me han prestado, para llegar hasta aquí. Tengo de los pese de lluvia, para bajilar junto a ti. Tengo de los huevos, llevo un pañuelo azul, y no me importa lo que digan, yo no aguanto a ese señor. Tengo de los huevos, llevo un pañuelo azul, y no me importa lo que digan, yo no aguanto a ese señor. Tengo de los huevos, llevo un pañuelo azul, y no me importa lo que digan, yo no aguanto a ese señor. Tengo de los huevos, llevo un pañuelo azul, y no me importa lo que digan, yo no aguanto a ese señor. Tengo de los huevos, llevo un pañuelo azul, y no me importa lo que digan, yo no aguanto a ese señor. Tengo de los huevos, llevo un pañuelo azul, y no me importa lo que digan, yo no aguanto a ese señor. Tengo de los huevos, llevo un pañuelo azul, y no me importa lo que digan, yo no aguanto a ese señor. No importa lo que diga, yo voy a dar un proceso Aplausos